El 24 de abril se inició un juicio oral contra el exdirector ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, Freddy Sobarso Geda, acusado de cometer los delitos de malversación de caudales públicos, uso malicioso de documentos públicos falsificados y ejercicio ilegal de la profesión. Hoy, miércoles 3 de mayo, se dictó la sentencia condenatoria a Freddy Sobarso. Frente a esto, el fiscal a cargo de la causa, Sebastián González, señaló. Bueno, el día de hoy concluyó un juicio oral en contra del exfuncionario de la ilustre Municipalidad de Natales, don Freddy Sobarso Geda, respecto de hechos que, en su calidad de exdirector ejecutivo y además jefe de finanzas de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Ciudad de Natales, habría entonces malversado fondos correspondientes de dicha Corporación por una suba aproximada de 48 millones de pesos. Para esto, entonces, habría utilizado una segunda cuenta paralela, desconocida por justamente el directorio de la Corporación, y en ese sentido habría efectuado diversos retiros incluso de dinero en cajero automático, transferencias directas a su cuenta bancaria y también, bueno, uso de tarjeta de crédito en distintos comercios de la ciudad y del país. En ese sentido, además, nosotros acusamos también al señor Sobarso por un delito de uso malicioso de instrumento público, entendiendo que había presentado justamente para conseguir estos puestos dentro de la Municipalidad dos títulos universitarios falsificados que lo acreditaban como ingeniero comercial, ¿ya? En esas circunstancias, el Tribunal, el día de hoy, arribó justamente un veredicto condenatorio en contra del señor Sobarso por el delito de malversación de caudales públicos por una suba aproximada, como señalé, de 48 millones de pesos y, además, por un delito de ejercicio ilegal de la profesión y uso malicioso de instrumento público en lo que refiere a estos certificados de título falsificado, ¿ya? En ese sentido, bueno, contamos con numerosas pruebas testimoniales, principalmente documental, que nos permitió justamente acreditar el monto y la conducta desplegada por el señor Sobarso. Ya estamos satisfechos, la verdad, con esta resolución y creemos que estas causas son de la más alta relevancia dentro de la región, considerando también los montos que fueron más adversados por el señor Sobarso.